Bueno, pues de la línea telefónica, Oscar Ramírez, empresario, ciudadano, que puso un jaque al municipio de León y a su paramunicipal, el parque metropolitano, cuando les ganó un juicio, después de largos años de litigio, y obtuvo de un juez la decisión de recuperar casi un hectárea de terreno que había sido propiedad de su familia. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por recibir esta llamada. Arnoldo, muy amable, muchas gracias, buenas tardes. Déjame hacerte un chiste, dicen que ya eres el Trump del Bajío, man. ¿Cómo ves que ahora ya me quieren llamar el pollo Trump? Que quieres hacer muros ahí en el metropolitano. ¿Qué está pasando, Oscar? Mira, fíjate que traciadamente las autoridades toman como una amenaza lo que yo estoy haciendo y yo la verdad es, bueno, yo los esperé durante muchísimo tiempo para que ellos resolvieran lo que me estaban ofreciendo, cosa que, pues, pasaron seis meses y no hubo solución. Volví a dar un ultimátum de ocho días, tampoco hubo solución, y les dije, ¿sabes qué? Tomo posición de mi terreno. Y ya que tomé la posición de mi terreno, les dije que, pues, que ya iba de mi terreno, pues, para realmente darle uso con familia, que es el patrimonio de mis hijos, o sea, con dicho terreno. Bueno, este, entonces, aquí levanté una barda. Ellos pensaron que es toda broma o que nomás era un... hay que va a levantar. Pero cuando vieron que sí, en serio, la verdad también hubo un... un conato de... de mandarme una cantidad de agentes o de instituciones a darme de qué estaba haciendo y qué por qué lo estaba haciendo. Le dije, oye, estoy haciendo una zanja de las cuales no tengo por qué pedir ningún permiso. No, pero es que quién te otorga el permiso, te vamos a clausurar y... Sí, señores, hagan todo. ¿Quién te llamaba? ¿Perdón? ¿Quién te llamaba? ¿Quién te hacía estas observaciones? Ese tipo de observación fue de dirección urbana. Después vino uno de... ¿Y con ellos tú has estado en negociaciones previas? Sí, con ellos voy a mandar un... O sea, bueno, fíjate cómo actúan. Me dan primero un aviso para que yo pase y vaya y les diga qué es lo que voy a hacer o qué es lo que quiero hacer. En su momento dado, si yo soy un pobre ignorante que no sé qué necesito de permisos, a lo mejor creo que ellos me pudieran instruir para sacar los permisos permanentes que no se necesitan para levantar una barda no mayor a dos metros. Pero dije, bueno, está bien, déjame eso, déjame ese aviso, yo lo hago. A la media hora resulta que ya llegamos, ni siquiera se fueron, ¿verdad? Pero ya llegamos y ahora sí ya venimos a clausurarte. Dije, bueno, pero si se acaba de andir y ni siquiera... Me acabas de dar un papel para presentarme el día 24 y ya regresaron ahora que para ya clausurarme. Le dije, no entiendo. Le dije, oye, pues todavía no tengo tiempo ni de defenderme allá, de decir qué es lo que necesito para estar conforme a derecho y contar con todos los papeles que requiere la ley. Y resulta que ya regresaste tan pronto y ahora es clausura. Le dije, háganlo, no hay ningún problema. Si el problema es que les está doliendo el que yo delimite mi terreno, pues entonces ¿por qué no me pagan? O sea, como que les veo que... No, no, ¿por qué vas a taparlos si siento que... O sea, como que yo siento que dicen, este terreno es de nosotros. Pero sus jefes de estos personajes que te hablan, ¿no has estado hablando con ellos? Bueno, secretario del ayuntamiento, por ejemplo. Mira, yo la verdad quiero que sepa todo tu auditorio que yo nunca he tenido una plática actualmente ni con el presidente ni con el secretario. O sea, es un juzgamiento total hacia la situación de esto. Yo sí quiero hacer ver que en su momento Chuy, el secretario, hizo un hincapié... Bueno, desde el presidente. El presidente le dijo a Chuy, Chuy, quiero que atiendas esto y que le paguen a Ramírez, ya sea permuta o como sea, pero que le paguen. Y Chuy le dijo, sí, señor presidente, yo sigo sus órdenes. Chuy no sé qué movimientos hizo y dijo, ¿sabes qué? Ya la negociación va avanzada. Eso fue hace seis meses. Y le dije, bueno. Cuando pasó el primer mes le dije, oye, Chuy, pues para hacer una negociación no creo que necesitemos tanto tiempo, pero bueno, ya pasó un mes. O sea, lo estaban tirándote a loco. Totalmente. A ver, dime, ¿y no estás también tú un poquito aquí presionando el tema por la inminencia del Festival del Globo? No hiciste ese cálculo, Oscar, platícame eso. Mira, te voy a ser honesto, no lo vi del punto de vista que yo fuera a afectar tanto en esa situación. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a delimitar mi terreno, al rato hacemos una alberca y vemos qué se puede hacer aquí para que nos traigamos a la familia. Y yo, ellos hablan de una expropiación y amenazas de que me lo van a quitar. Hay gente adentro que dicen, hay que expropiarle para no pagarle. Me da risa de lo que dicen, ¿verdad? Porque toda expropiación requiere de una indemnización. Pero yo dije, bueno, y aquí a qué me expropien, pues yo quiero gozar mi terreno. O sea, cuatro, cinco, seis años. Entonces, como te dije, pues hago una alberquita, alguna cosa así. ¿Te impidieron construir tu barda? ¿Vas a ir a tribunales para combatir esta decisión del ayuntamiento? No, eso es definitivo, que voy a ir a los tribunales a decir, oye, ¿por qué me están frenando? O sea, a mí me están afectando mis derechos de mi familia, mis derechos personales, que no están en lo correcto de lo que están haciendo. Siempre es un abuso de poder y un acoso. Porque, a ver, qué casualidad que a mí me cayeron todos. Y cuando hicieron la famosa cafetería, ni siquiera los pararon, casi se pararon. Hay ciudadanos de primera y de segunda. Oye, ¿no ha tenido efecto este intento de ponerte como el malo de la película? ¿Qué te dice la gente, los que te conocen, y bueno, la gente que te encuentra? Fíjate que estoy muy contento porque el 95% de la gente entró en razón en decir, ¿sabes qué? Ya ahora sí ya vimos que los injustos son los del ayuntamiento, que tú sí eres el bueno, porque vimos que estaba abierto pensando en que ya te habían pagado y resulta que no, que no te han pagado. Había habido un acuerdo de buena fe, ¿verdad?, para que pudieran utilizarlo. Totalmente, yo les dije, ¿sabes qué? En lo que vas a arreglar, todo eso que estás diciendo y que me vas a querer arreglar, te voy a abrir, y de buena fe te voy a abrir porque no quiero afectar a los ciudadanos. Yo abrí todo eso, pero pasaron seis meses y no vi nada, dije, no, pues, ya le voy a cerrar. Y la verdad, te soy honesto, nunca pensé así como que, ¡ay, el globo ya está aquí! Como yo ya he ido como cuatro o cinco veces al Festival del Globo, no digo que no sea bonito, pero ya, ya digo, bueno, ya es un... ya es un festival que ya lo vi cinco veces, no creo que sea como para seis o diez veces. Y el rollo de esto fue que les dije, inclusive yo les dije, les dije, a ver, si el Festival del Globo sé que les deja una millonada de pesos, pues, ¿por qué no me han pagado? ¿O a dónde se van todos esos millones de pesos? Porque los ciudadanos no tenemos, nada de documental, de que nos digan, dejó 120 millones. No, bueno, porque lo hace una empresa privada y le paga al parque una renta. Porque lo hace una persona en privado en que les paga una renta miserable por el parque. O sea, dice uno, oye, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cómo engañan a la gente? O sea, a mí se me hace eso como que no es justo. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa, vamos a estar pendientes. ¿Tribunales siguen sin comunicarse contigo, pero tú vas a tribunales para continuar con tu guarda y hacer una alberca ahí? Yo voy a, o sea, a bardear. Si ellos quieren, yo sigo en la mayor disposición de arreglar. Yo le mando un mensaje al ayuntamiento en decirles, yo estoy en la mayor disposición de llegar a un arreglo. Pero no que digan, ya estamos hablados con el ingeniero de lo que se había hablado. No, no, no. Ya el pasado es pasado. O sea, quieren hablar conmigo, vamos a arreglarnos para llegar a un acuerdo actual. A mí ya la ganada de Trump y todo el rollo de los dólares y todo, pues ya no tiene el mismo precio. O sea, sí te voy a arreglar, pero dos años después me dijiste que valía un peso, toma tu peso. No, espérame, pues ya ahorita ya vale tres, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de lo que yo les digo. No, tampoco estoy hablando de que me den el doble ni nada. ¿Y no te han buscado algunos miembros del ayuntamiento que traten de ofrecerse como mediadores? No sé, Carlos Medina, Sergio Contreras del Verde o alguien que diga, a ver, vamos a arreglar esto. Nadie te ha buscado. Exactamente. Yo siempre he estado en la idea de transparencia y ante la ciudadanía. Yo, de hecho, yo te agradezco que me hayas hablado y te había hecho una invitación en especial a ti de que dije, oye, me gustaría que estuvieras presente para que vieran los ciudadanos, porque la verdad, te lo digo, no es sacar alabándote. Eres una persona que tiene un auditorio de mucha creencia en lo que tú transmites. Entonces, yo diría, si va Arnoldo, que la gente se entere que vamos a estar con más gente y que lo que se está hablando, que vean para ver si dicen lo que dice la gente, que yo soy el malo, que quiero aprovecharme, que quiero lo justo, lo justo comercial que debe de ser. Bueno, ahí estuvimos, no pude estar yo, pero estuvo gente de Zona Franca y levantó imágenes. Y aquí lo has dicho ya un par de veces, esto muy claro, pero parece que del otro lado no están escuchando. Del otro lado no les interesa, no les veo ningún interés. Bueno, y hay quien dice, bueno, pues quiere especular, pero el que es propietario de algo siempre quiere obtener lo que más se pueda. Digo, es normal. Y tú eres propietario de ese predio por una decisión judicial. Oscar, muchas gracias. Seguimos atentos a lo que pase y por favor mantennos también informados. Sí, claro que sí, claro que sí. Porque mira, de hecho quería informales que ya también ya perdieron otro juicio. ¿En dónde? Ahí mismo, uno de 400 metros. Adicionales a los 10 mil. Sí, y que ya voy, aunado a los 10 mil, y que ya voy por los otros 7 mil 600 que están aunados y pegados al de 10 mil. Entonces, pues ya se va a hacer mucho más grande, mucho más todo y no sé qué piensan. ¿En qué instancia están? ¿Perdón? ¿Están en amparo ya también? No, en este estoy en el inicio, estoy en el inicio de los 7 mil y tantos. Pero sí, esto ya va, o sea, esto ya pasado mañana estoy ingresando ya la demanda. Pues ya me estás dando una exclusiva adicional a la información. Exactamente, sí. Te buscamos para los mayores datos, te le agradezco mucho. Arnaldo, te agradezco mucho tu atención y muy amable por haberme llamado. A ti, muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Bueno, así están las cosas. También una invitación a las autoridades para que nos platiquen qué están pensando al respecto, qué van a hacer. Es un bien de la ciudad, es un lugar con un arraigo entre los dioneses, el parque metropolitano muy bien ganado en un cuarto de siglo, como un espacio de recreación, de relación con la naturaleza, de preservación ambiental. Bueno, pues no se vale descuidarlo. Hay que decir que no fue solo esta administración o a lo largo de varias administraciones municipales que se perdió esto. Y también una parte de responsabilidad de otras instancias porque esa presa originalmente, pues bueno, ahí estaba desde Secretaría de Recursos Hidráulicos, Conagua, etcétera. Voy a una pausa. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!